He 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 chicos que tal como van todos, bueno mirad tubitos, los tubitos que tenemos, mirad lo que tenemos acá, wow, nada más ni nada menos que un montón de tubos, vamos, eh, que suena, bueno, vamos a ver como van a esta carrerita hoy, a ver yo quiero definitivamente ganar como siempre y evitar, oh, casi que me la lio, casi que me la lio, casi que me la lio y evitar a toda costa estos cositos que pecan muy fuerte, uy, 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 uy fácil que era agarrar esa rapida pero si como yo no sabía pues por eso como que la vídeo más bien es que la vida sino que no estaba bien posicionado eso lo que pasó vale vamos ya 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 no te dejes no te dejes no te dejes no te dejes por favor te lo pido somos ocho jugadores y voy quinto eso no es nada bueno les dije que esta carrera se llama esto de youtube one o uno y esto es una carrerita hoy eso es una carrerita a tres vueltas así que todavía tenemos tiempo de recuperarnos esas cosas no me gustan nada hay que agarrar estas rapas porque ya vi que si las evito que hay como no sé qué cosas pero me hacen pegar porque hay tantas cosas nada por favor todas estas herices o turbinas como se llamen que no me gustan nada nada me gusta a mí no me gustan los tubos no me gustan las turbinas no me gustan las rampas no me gustan las carreras gta no me gusta que me ganen no me gusta nada 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 vamos ahí empezamos la segunda vuelta dos vueltas de tres vamos a empezar con la segunda y espero 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 que esta vez no me pegue mucho o mejor no me pegue que sería más genial la que pasa con la gente que no se deja alcanzar muy motivados todos y es que no lo veo ahora así que veo uno es que parecía antes que como que no como que nunca los los podía enganchar no te vas a salir de la pista por favor te lo pido te lo pido por favor vamos qué pasa qué pasa acá había uno que estaba apareciendo o no sé qué pasó ojo 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 vamos vamos tercero 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 me gusta más esta posición de tercero a ver cómo es como la vuelta como la vuelta vale 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 y ahora por acá bien que me pegó ahí ahora por acá vamos 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 por acá rampita que no me gusta y sigo tercero y sigo tercero y del primero y el segundo no sabemos nada maldición a ver será que esta moto no era la indicada que tal vez había una moto que era más rápida es que a mí me encanta la cuba no sé por qué pero me gusta mucho me gusta mucho para correr la cuba pero tal vez sobre todo en carreras como circuitos no sé si para este tipo de acrobacias de cosas es una moto indecada muy lejos de estar muy lejos 16 y 10 segundos me llevan nada que hacer nada que hacer no sé que se peguen dos veces cada uno ahí sí podríamos hacer algo de resto no como que me la pegué yo ya y así va a ser peor no 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 puedo no nos alcanzó definitivamente a ver 16 segundos y 8 hay uno que se ha pegado un poco parece algo le ha pasado porque no antes tenía como 10 segundos era vamos 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 no me he pegado vale y no lo veo no veo nada no veo nada no veo al segundo vamos saltito acá cuidadito 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 y parece que lo tengo por ahí cerca pero vamos ahí lo veo ahí lo veo en la vuelta ahí lo veo en la vuelta y parece que se no 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 justamente claro es que hay un cruce de tubos y por eso ponen la rampita y si no la vita entonces pues pasa lo que pasa a ver ahhh lo tenía. Yo tenía ahí al alcance termino el primero y va a terminar el segundo y lo puede ser territory tercero Bueno, ¿cuántos puntos quedan? Quedan dos puntos Ya saben que si les ha gustado la carrita Pueden dar like, se pueden suscribir Tengo Facebook, tengo Twitter Y nos vemos en un próximo videito Chao, chao